El Estadio Azteca se transformará para recibir al Mundial 2026. El Coloso de Santa Úrsula es uno de los espacios deportivos más emblemáticos de la Ciudad de México y el más grande del país. Es el segundo del continente y el octavo de todo el mundo, ya que tiene una capacidad para 87.000 espectadores. Ha tenido remodelaciones a lo largo de los años para adecuarse a los nuevos requerimientos y a la tecnología de la actualidad, pero ahora está por recibir una de sus transformaciones más grandes, ya que le será agregado un hotel y un centro comercial para recibir a los deportistas y turistas durante el Mundial de Fútbol 2026, mismo que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. Para poder costear estos cambios, Televisa, la compañía que es dueña del recinto, intentará comercializar el nombre del edificio para hacerlo redituable a futuro. El alojamiento y la plaza del retail se ubicarán en caso de ser aprobados los cambios en el estacionamiento en el que la televisora realiza las transmisiones de los partidos de fútbol. El hotel contará con un túnel que conecte directamente con los vestuarios para que los jugadores no tengan que salir del estadio en ningún momento. Además, se le agregará un estacionamiento para mejorar la capacidad de recibir a visitantes en su automóvil. El Estadio Azteca fue obra de los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca, quienes también trabajaron en el diseño de otros edificios emblemáticos de México, tal como el Museo Nacional de Antropología, la Nueva Basílica de Guadalupe y el Palacio Legislativo de San Lázaro. Su construcción comenzó en agosto de 1962 en un ejido de Santa Úrsula, al sur de la capital del país, y para mayo de 1966 fue concluido. ¡Gracias!